Saludos, es viernes, 1 de abril, es tiempo para repasar las noticias más importantes de este día de hoy. Comenzamos este informativo en el Aeropuerto Internacional de Corvera. Han pasado 10 días desde que el Gobierno regional tomara posesión como propietario de esta infraestructura, tras ganar la batalla judicial con la empresa Aeromur. Hoy los medios de comunicación hemos hecho una visita histórica por estas instalaciones el consejero de Fomento ha manifestado que para el verano se publicará el concurso que permita gestionar esta infraestructura. Francisco Bernabé ha señalado que ya hay varias empresas interesadas en ello y también aerolíneas que quieren operar en Corvera. Francisco Bernabé ha recalcado que no hay prisa para poner en funcionamiento esta infraestructura. También ha manifestado que ya se han contratado los servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad. No será un contrato simple. Una vez que la comunidad autónoma saque a licitación el aeropuerto, previsiblemente en verano, las empresas interesadas en gestionar el aeródromo tendrán un plazo de tres a cuatro meses para visitar las instalaciones y presentar sus ofertas. Posteriormente la mesa de contratación procederá a estudiarlas y a realizar la adjudicación. El consejero ha remarcado la necesidad de avanzar sin prisas. La atención que tenemos es este año. Nos gustaría que quedara terminado el proceso de licitación y adjudicación. A partir de ese momento hay una serie de trámites que se tienen que cumplir por parte de la empresa que resulta adjudicataria. Homologar los protocolos de funcionamiento, que hay que hacerlo ante esa, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, e indudablemente pues también llevará un tiempo. Con el tema del aeropuerto quiero insistir en lo que digo una y otra vez. Prisas ninguna. No nos podemos permitir el más mínimo fallo. Los servicios técnicos, jurídicos y económicos de las Consejerías de Fomento e Infraestructuras y Hacienda trabajan para concretar los pliegos con el fin de definir el mejor modelo de gestión para el aeropuerto. La intención es que el proceso de licitación y adjudicación quede terminado antes de que finalice el 2016. Según Francisco Bernabé, hay empresas interesadas en gestionar el aeródromo y aerolíneas que han mostrado interés en operar en Corvera. El consejero ha señalado que el aeropuerto de Corvera cubrirá las carencias que tiene el de San Javier con unas instalaciones modernas que permitirán competir en igualdad de condiciones con el de Alicante, uno de los grandes aeropuertos de referencia a nivel nacional. Es un aeropuerto que va a tener un volumen de negocio importante. Todo el mundo coincide que las carencias que ahora mismo tiene San Javier y todo el tráfico murciano que se desvía con origen o destino a Alicante, tiene este aeropuerto una gran capacidad de atraerlo y desde luego confiamos en que esas previsiones del plan de negocio que nos hablan en el horizonte 2025 de en torno a los 3 millones de viajeros, es decir, triplicar lo que hoy tiene San Javier, creemos que se van a poder cumplir. La comunidad está realizando las labores de inspección pormenorizada de todas las instalaciones aeroportuarias. El Gobierno regional ya ha puesto en marcha los servicios de limpieza y mantenimiento general del edificio, así como el de la vigilancia de las instalaciones. Para realizar el mantenimiento del aeropuerto en 2016, la Consejería cuenta con un presupuesto de 693.000 euros. Quedan pendientes de pago 137 millones de euros por la construcción de esta infraestructura. Ya se han pagado 41 millones de euros. El consejero de Fomento ha dicho que se ha reducido la carga financiera por la petición del préstamo. El pago de los 41 millones de euros, la evolución del Euribor y la negociación realizada por la Consejería han permitido que el pago diario de intereses haya bajado 7.000 euros. La comunidad ya ha iniciado el procedimiento para reclamar formalmente los 182 millones de euros a Aeromur. Durante el último año, el pago diario de intereses haya bajado de 22.000 euros diarios a 15.000 euros diarios. Hoy los murcianos estamos pagando 7.000 euros menos por los intereses del aeropuerto. La comunidad ha incautado, gracias a resoluciones judiciales, la garantía de 7,4 millones de euros que el Gobierno regional prestó en su día a Aeromur, ya que la antigua concesionaria ha incumplido sus obligaciones contractuales. La consejería va a abrir de forma inmediata un proceso de liquidación con Aeromur que durará unos seis meses. El consejero duda que ambas partes puedan alcanzar un acuerdo, ya que la tasación marcaba que el coste total del aeropuerto ha sido de 172 millones de euros y la antigua concesionaria advierte que se ha gastado más. Aeromur.